Los falangistas queremos cambiar la constitución para asegurar la continuidad de España como nación. Vamos a modificar el sistema de representación para evitar el chantaje de los separatistas. Es necesario que el Estado recupere las competencias en educación, seguridad y sanidad para evitar el despilfarro que supone el modelo autonómico. Porque se trata de España, vota falange española de las HONS. Los falangistas queremos que la dignidad de las personas se respete desde su concepción y hasta su muerte. Por eso, rechazamos el aborto, la eutanasia y la clonación. Falange española de las HONS quiere ordenar adecuadamente el proceso migratorio, impedir la explotación mafiosa de los inmigrantes y facilitar la integración efectiva de los que ya conviven con nosotros. Porque se trata de personas, vota falange española de las HONS. Defendemos la familia en su concepción natural como una institución básica para la convivencia. Protegerla y fomentarla será una tarea primordial de nuestro gobierno. Queremos un entorno seguro y sano para los españoles. Garantizar la seguridad ciudadana y hacer compatibles desarrollo y ecología son nuestros objetivos. Porque se trata de la familia, vota falange española de las HONS. Falange española de las HONS se propone acabar con el deterioro de las condiciones de trabajo. Vamos a eliminar las empresas de contratación temporal. Vamos a impedir el progresivo abaratamiento del despido y vamos a elevar los salarios, las prestaciones por desempleo y las pensiones lo necesario para garantizar una vida digna a todos los españoles. Porque se trata de tu trabajo, vota falange española de las HONS. Para los falangistas, la vivienda es un derecho, no un negocio. Falange española de las HONS acabará con la especulación mediante la municipalización del suelo urbano, evitando la gestión privada del urbanismo y persiguiendo firmemente la corrupción inmobiliaria. Vamos a garantizar el acceso a una vivienda digna. Porque se trata de tu vivienda, vota falange española de las HONS.